de la sala de espera y ahorita iniciamos. Gracias. Buenas noches. Voy a iniciar para respetar el tiempo de las personas que se están conectando muy tarde. Antes que nada pues agradecerles la atención de que la semana pasada pues no me pude conectar y este, este, permítame un poquito. El capítulo de las vírgenes, de las diosas vírgenes y ya saben, si gustan hacer una participación, si gustan hacer una pregunta, si tienen alguna aportación, etcétera, con toda confianza me interrumpen y empezamos la plática, ¿sale? Bueno, esta primera parte que voy a tocar pues corresponde al capítulo de la sesión anterior que no se checó, que son las diosas vírgenes, Artemisa, Atenea y Estia. Si pudieron leer la lectura, la lectura de este capítulo, este, si se fijan, el común denominador de estas diosas es que ninguna ha tenido como la penetración, la violación o la, pues sí, el arrebato o el arremetimiento de algún hombre, ¿no? En este caso pues se contextualiza en el, pues en este mundo de los dioses y las diosas griegas, ¿no? Y es bien interesante porque cada una de estas diosas vírgenes comparten lo mismo, pero tienen esa característica que cada una las particulariza. Por ejemplo, Artemisa es la diosa de la casa y de la luna, es la diosa de los objetivos claros, de la determinación, de esto que de cierto modo ya tiene integrado a eso a lo que Jung denominaría lo masculino, ¿no? Que es como, pues la capacidad de acción, este, la determinación, la perseverancia, el enfoque, etcétera. Atenea, diosa de la sabiduría y de la artesanía, con una energía como muy creativa, este, sin embargo que se ve identificada como compañera o aliada de los hombres, a diferencia de Artemisa, que Artemisa es más la hermana de la mujer, más la que va en pro de los, de los, este, de los derechos, de las, de las vivencias de las mujeres y que vamos a tocar más adelante en esta sesión. Y Estia, que es la diosa del hogar y de los templos, que se identifica mucho como también por esta barrera como impermeable de lo masculino, con lo masculino, pero de una manera como más cálida, como más introspectiva, más, este, de hecho a Estia se le conoce como si fuera la diosa, la diosa como fuego del hogar. Se han visto una película que se llama El viaje de Chihiro, que, este, no, ¿cómo se llama esa película? El castillo ambulante, que el castillo necesita como una flamita para poder avanzar. Este, en el capítulo de Estia, pues ya lo veremos, pero en este sentido sería como la representación de Estia, este jueguito como, como dador de vida, como que el que si no está, pues no se puede avanzar, etcétera, ¿no? Como más interno, más cálido. Y pues bueno, les comentaba que el común denominador de las tres era su aspecto independiente, activo y, este, y de no relación, es decir, como de lo individual, ¿no? Artemisa y Atenea son arquetipos orientados hacia afuera y hacia el logro. Es decir, Artemisa en compañía de las hermanas y Atenea en compañía de los ser humanos, de lo, de lo masculino, de los varones, por así decirlo, ¿no? Y Estia, pues está como más orientada esa energía hacia adentro. Este, es una mujer, la diosa virgen es una mujer que no es poseída o que no es penetrada, que era lo que les decía, por ejemplo, a diferencia de las mujeres del tipo de categoría de diosas vulnerables, que son Deméter, Hera y Perséfone, que, por ejemplo, Deméter y Perséfone fueron violadas, Hera es la diosa esposa, y que cada un, cada una de estas tres, además de Afrodita, pues necesitan esta, esta vivencia de la relación con lo masculino, de esta forma como más de vínculo, ¿no? Y pues bueno, pone un ejemplo la autora de cómo, por ejemplo, cuando dicen que son tierras vírgenes, ¿no? Son como lugares que no han sido manipulados por el hombre, literalmente, pues eso sería muy, muy, uno de estas diosas vírgenes. Y pues bueno, aquí lo que, lo que se hace como una analogía también, es que todo esto que tiene que ver con la cultura, con la religión, con las cosas, pues el terreno como de los sistemas, del sistema religioso, el sistema cultural, el sistema económico, el sistema etcétera, etcétera, este, se tienen, tienen mucha relación con lo que es el varón o con lo masculino. Entonces, si se fijan, pues es una experiencia en donde es una tierra virgen de contacto con, con eso masculino, ¿no? En lo que, lo que yo siento es como si esas cualidades ya, ya estuvieran intrínsecas en cada una de estas diosas vírgenes. Y pues bueno, el arquetipo de la, de la diosa virgen se describe como la mujer es completa en sí misma, no le pertenece a nadie, es decir, este sentido de pertenencia, es, este, totalmente consigo misma. Y eso es algo, pues, inquebrantable, ¿no? En una, en una experiencia de arquetipo de una diosa virgen. No necesariamente se trata sobre ir como en contra de algo o como ir, bueno, en este caso artemisa, si sucede así. Sin embargo, es una necesidad porque para esta persona que está relacionada con este arquetipo de la diosa virgen, esa es la verdad. O sea, no puede existir otra manera de vincularse más que la de luchar por sí misma y por sus, o por sus afectos, por sus ideales, por su necesidad de superación, por su necesidad de introspección. Entonces, ¿eso qué hace? Pues es, como les decía, es algo intrínseco, que es la verdad en sí misma para la mujer con un arquetipo de la diosa virgen. Y, pues, bueno, va en pro de seguir sus propios valores internos, está intacta de la cultura, es decir, de lo masculino, como les comentaba, y, pues, está mucho más relacionado con estos aspectos individuales, independientes, mejor dicho. Y, pues, bueno, muchos de estos, de estas experiencias de, de ejercer más esta independencia tienen que ver con unirse, reunirse, juntarse, etcétera, con grupos de mujeres. Por ejemplo, el título que vamos a ver hoy también, que es el de artemisa, pues, nos habla de cómo una mujer artemisa, de pronto la podemos encontrar en esta chica feminista, en esta mujer que... Ay, sí, por favor, Valeria, nos comenta que si pueden apagar sus micrófonos. Ok. Listo, ustedes pueden, este, prender su micro cuando gusten participar. Y, pues, bueno, sí, les comentaba, ¿no? Que artemisa, adelantándome un poquito, pues, es esta diosa que se encuentra como en pro de los valores, de los derechos, de la visibilidad de la mujer. Y esto lo comentaba por esta situación, de que la diosa virgen se manifiesta a través de grupos femeninos, de contacto con las hermanas, de contacto con lo femenino, etcétera. La calidad de la conciencia como una luz intensamente concentrada. La conciencia centrada sobre algo tipifica las diosas vírgenes. Es decir, en el caso, por ejemplo, de artemisa, pues, esta conciencia dirigida va hacia algún objetivo, ¿no? Hacia la lucha por sus... por ejercer sus propias actividades. Regularmente es una mujer que, aunque no está atravesada por eso masculino, de alguna manera, sí se encuentra muy movilizada en ese terreno, ¿no? Por ejemplo, en el terreno del derecho, este... en el... en ese sentido como de competencia que se le atribuye mucho a lo masculino. Por ejemplo, Atenea, pues, es una... es la diosa de la sabiduría, ¿no? Anteriormente se relacionaba más este sentido intelectual con lo masculino, con el varón. Sin embargo, pues, sigue teniendo su conciencia centrada en la creación, en el aprendizaje, etcétera. Y Estia, por su parte, su cualidad de diosa virgen, de su conciencia dirigida, pues, tiene que ver como con este aspecto introspectivo, este... con este aspecto de la ida hacia adentro, de la calidez, de prevalecer el hogar, etcétera, ¿no? Y, pues, bueno, toda vez que una diosa... que una mujer con un arquetipo activo de una diosa virgen tiene esa calidad de enfoque, de su energía productiva hacia afuera o hacia adentro, es totalmente capaz de excluir cualquier otra cosa que no tenga que ver con ello, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho, ¿no? Que estoy trabajando o algo y de pronto ya me dieron las 7 de la noche y ni me acordé de comer. O de pronto llego tarde a reuniones con la familia o de pronto se me olvidan los pendientes. Pero todo eso a raíz de estar muy enfocada como en estas cuestiones de lo laboral, ¿no? La situación aquí, por ejemplo, es cuando dentro de todo eso, y se habla un poquito como en las dificultades de cada una de las diosas vírgenes, pues de pronto esta tendencia tan arrebatadora por ir hacia el objetivo, de pronto sí te... como que te excluye de las experiencias de vincularte emocional o afectivamente con el otro. Sea hombre, sea mujer, sea de la familia, sea un amigo, etcétera. Y pues ese es un riesgo que se corre cuando hay un arquetipo de diosa virgen encendido en una mujer, ¿no? O en una persona, no es... ya hemos visto que no es exclusivo de que, ah, son las mujeres, no. Es un arquetipo vivo en la psique de una persona, ¿verdad? Y pues bueno, todo este centro de interés está dirigido hacia el logro. Es como, sí estoy siguiendo como el camino, pero es para conseguir este objetivo. Estoy siguiendo, estoy apuntando con mi flecha, que por ejemplo es un símbolo que caracteriza a Artemisa, hacia ese punto esté lejos o cerca, pero porque sé que le voy a atinar, ¿verdad? Y simbólicamente, pues lo que todo eso simboliza. Artemisa y Atenea, pues son como las diosas que, como les comentaba, están dirigidas hacia aquello externo que tiene que ver con el logro, que es esto que les acabo de comentar. Sin embargo, una de las diferencias entre estas dos diosas, a pesar de que las tres son vírgenes, Artemisa y Atenea se van dirigidas hacia el logro. Sin embargo, éste ya tiene la diferencia de que, independientemente de construir un logro, independientemente de sobresalir, de ser la cara de la portada, etcétera, el logro más importante para Artemisa es consumar con su fuego interno, pues esas cualidades como muy, este, muy introspectivas, ¿no? Y eso sí se fijan, pues separa un poquito a, 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 a estia de, del exterior. Entonces, en tanto Artemisa y Atenea buscan con claridad un logro, pues de pronto esto no es tan importante para una persona estia, ¿verdad? Y pues bueno, comparten patrones de serie de actuar. Las mujeres vírgenes suelen evitar desempeñar papeles tradicionales de la mujer, ¿no? Lo que les comentaba un poquito, les decía adelantándome al capítulo de Artemisa, pues las mujeres vírgenes, es muy extraño que una mujer de, con este tipo de arquetipo vivo, esté como que buscando ahí algo tradicional, por ejemplo, pues ser la pareja que a lo mejor sirve a su marido, este, ser la ama de casa, no tener una carrera, esas cualidades se alejan bastante de una, de una persona con este arquetipo vivo. Y pues bueno, en la, en la mitología griega, en el mito de cada quien, de cada una de estas diosas, cada una tiene como esta particularidad de la que les hablaba, pero enfrentándose como a este desafío, ¿no? Que las consolida como una diosa virgen de tal, que, que tiene esta característica. En el caso de Artemisa, este, ella renunció a la ciudad. Artemisa, por ejemplo, era la diosa que estaba caracterizada porque estaba en compañía de las ninfas, porque estaba en compañía de los perros cazadores que tenía, eh, atravesaba los ríos, andaba ahí en, 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 en ayuda de las mujeres que le solicitaban de que oye en un rezo o en una especie de invocación, eh, dentro de los mismos mitos, claro. Eh, la mujer estaba a punto de ser violada y entonces llamaba Artemisa, ¿no? Y Artemisa ven, estoy a punto de ser violada, si literalmente, eh, se hacía la petición de la aparición y resulta que Artemisa llegaba y de pronto solía ser como muy, eh, muy violenta, ¿no? Con, con el agresor. En los mitos que ejemplifica aquí la autora, en cada uno de, de ellos, Artemisa acaba abruptamente con el violador, en, en su tendencia como agresiva, en el sentido de defensa, en el sentido de que, pues, puede ser muy devastadora y muy caótica, pero si se fijan, pues, era eso, ¿no? Era la huida de la ciudad, a diferencia de su hermano Apolo, para entrar dentro y de lleno al mundo de la, de la naturaleza, que si se fijan, pues, es instintivo, es de actividad, es de búsqueda, es de, de curiosidad, de aprendizaje, cualidades que, pues, se asocian mucho a lo masculino, sin embargo, que ya están vivos en una mujer Artemisa, que no necesita de esa, eh, de esa presencia externa de un hombre o de eso masculino. Eh, y pues, bueno, eso la autora lo resume en una palabra que es la separación, separación de los hombres o de la influencia de los hombres. En el caso de Atenea, eh, siendo una diosa de la sabiduría, ella se unía a los hombres como pares. Por ejemplo, este, se mostraba como igual o como mejor a lo que ellos hacían. Y, eh, no sé si han visto una película que se llama Juana de Arco. Para mí ese es un ejemplo súper mega, eh, como atinado de una mujer Atenea, que en su necesidad por cumplir y por serse fiel a sí misma podía llegar a ser igual o mejor que el varón en el ámbito en el que se desarrollaba, ¿no? En este caso, la mujer Atenea, en el, en la película de Juana de Arco, pues llega como que siendo como una con esa energía masculina, llega y y comparte, ¿no? Tengo un mensaje de Dios, etcétera, este, necesitamos ir a defender nuestra tierra, ¿no? Y entonces, a toda la, la caballería del, de, del reino, pues se la llevó a luchar, ¿no? Y entonces, al final, pues la juzgan de que estaba, de que era hereje, y pues la asesina, la queman, eh, viva en la hoguera. Sin embargo, pues tuvo esa tendencia muy natural, no con la necesidad de, de demostrar o de competir como Artemisa, pero fue una necesidad muy natural y muy interna, eh, de vivirse en ese mismo nivel de estrategia, de intención, de actividad que los hombres, ¿no? Porque pues toda la caballería está conformada por hombres en esta película. Y es ya, por su parte, pues, ejerce su condición de virgen, alejándose de los hombres, ¿no? Si se fijan, en Artemisa es una separación, en Atenea es un compañerismo, y en este es un alejamiento. Eh, pues precisamente para poder darle como una concreción a esta, a esta situación, a esta condición tan individual y tan independiente de una estia que se ocupa de sí misma, que tiene su propia calidez, que no necesita de ir en competencia o de compañerismo, etcétera. Y, pues bueno, me llamó mucho la atención esta parte en donde la autora titula como la nueva teoría dentro de este capítulo, porque discrepa un poco de lo que Freud, bueno, mucho, de lo que Freud y Jung compartían acerca de lo que era ser mujer en aquel entonces y de cómo funcionaba la psique femenina, ¿no? Para empezar, pues no existía como tal una psique femenina, era más bien una psique carente de eso masculino. Y dentro de las posturas que hace la autora, por ejemplo, cuando Freud ya no lo relacionaba como algo no natural. Y en lo junguiano se creía que la capacidad de pensar de las mujeres de manera objetiva era inferior. Si se fijan, Freud era como una manera más tajante de describir a lo femenino, bueno, más bien a la mujer. Y Jung era una manera como un poquito más amable, pero no dejaba de poner en esa postura inferior las capacidades de la mujer, ¿no? Aquí yo me hacía algunas preguntas mientras leía esto de que la teoría psicoanalítica, de que la teoría junguiana, de que la teoría freudiana, de cómo describían a la carencia del pene en la mujer, porque yo decía, bueno, o sea, era un poquito más fácil por la época en la que se vivía en ese entonces, decir que a la mujer le faltaba eso que al hombre no. Cuando otra visión u otra postura también pudo haber sido el, bueno, pero ¿por qué al hombre le falta? ¿Por qué no se observa desde el punto de vista en donde el hombre le falta o no tiene lo que la mujer sí? Por ejemplo, Freud basaba una parte de esta teoría, pues en la inexistencia de un falo. Entonces yo decía, bueno, es que es la inexistencia del falo en la mujer, pero también es la inexistencia de la vulva en el hombre. Sin embargo, como era una época pues diferente en donde todas estas cualidades, como les comentaba, de actividad, de acción, de independencia, se le atribuían al hombre por las exigencias que le tenía la vida, de proveer, de cuidar, de contener a la familia, pues de pronto era más sencillo verlo desde esa trinchera, ¿no? Sin embargo, ahorita pues ya los avances de las teorías y todo, de hecho la autora pues les comentaba, tiene también su libro de los dioses de cada hombre, también ahí explica cómo es muy necesario para el hombre integrar estos aspectos que de pronto se reconocen más como femeninos, ¿no? Y ahí hace como una serie de descripciones de las teorías de Freud y de Jung, este, para aterrizar en un concepto que se me hace como muy importante, bueno, son dos conceptos, que es el llamado ánimos y la, el ánima. El ánimos pues es este aspecto en la conciencia, dentro de la psique femenina, que ayuda a la persona, es decir, a la mujer, como a llegar a eso interno suyo, ¿no? Que en este caso sería lo masculino en la mujer o esa capacidad de acceso a la energía masculina que tiene la mujer denominada ánimos. Y viceversa, al revés, con los hombres, pues es esta parte femenina que denominaba ánima, ¿verdad? Y esa, este, esa parte de la teoría de Jung, yo la he escuchado como muy criticada también, porque al inicio, bueno, hay una autora, no recuerdo el nombre, pero dice, ¿cómo es posible que Jung siendo hombre, pues quisiera ejemplificar, describir, decir qué es la psique de una mujer, ¿no? Y pues es súper mega valioso que una mujer, más, de manera más contemporánea, este, desarrolle toda una teoría con respecto a esto, ¿no? Pero bueno, para Jung, la receptividad, pasividad, capacidad de nutrir y subjetividad caracterizan la personalidad femenina. Y, pues como atributos masculinos, decía que, pues, la racionalidad, la espiritualidad y la capacidad para actuar de manera decisiva e impersonal eran más atinados, ¿no? Entonces tenemos que lo masculino, más racional, más activo, más, este, más imparcial, masculino, y lo femenino, pues más pasivo, más nutritivo, más subjetivo, receptivo, etcétera, ¿no? Incluso hace poco, este, lo hablaba, no me acuerdo dónde lo leí, no, lo vi en un video, que decía este chico, eh, hay, incluso en la anatomía, pues de nuestra naturaleza humana, el cuerpo de la mujer está diseñado para recibir y el cuerpo del hombre está diseñado para dar. Sin embargo, cuando se trata de subjetividad, pues no es como que, vamos, sería como algo muy reduccionista quedarnos en esa, ah, bueno, como es anatómicamente normal, pues no, ¿verdad? Este, me parece que, por eso es bien importante este concepto de ánima y de ánimos, para que precisamente cada quien pueda integrar estas partes, eh, que en determinado momento de la vida verá como carentes en sí mismo, ¿no? Si es que sucede. Y, pues, bueno, los patrones, los patrones, perdón, de diosas, eh, bueno, lo que se necesita desarrollar desde una parte de un ser artemisa o de vivirse como una Atenea, es esta capacidad de intimidad personal. Es bien importante porque al ser unas mujeres que tienen como tanta determinación hacia un mismo objetivo y como les decía, ninguna cosa las priva de su camino, pues de pronto es muy difícil voltear a ver a, pues, a los vínculos que pueden suceder, ¿no? Por ejemplo, con los amigos, con la familia, con la pareja, etcétera. Y, pues, bueno. Ok, aquí, pues, se habla mucho como de cómo una mujer artemisa y una mujer Atenea necesitan esta capacidad para desarrollar su ánimos, que es esto masculino que les comentaba, pues, porque es necesario integrar esos aspectos para funcionar en un mundo más, ¿cómo decirlo?, pues, más íntegro, más completo. Y la autora hace una diferencia muy importante en cuanto a si se está viviendo en un ánimos masculino o si se está viviendo un arquetipo femenino. Aquí pone algunos ejemplos. Cuando hay mujeres, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando hay mujeres o personas con esta situación femenina muy activa, que de pronto viven experiencias masculinas de una manera como si fueran ajenas, por ejemplo, opiniones, actos, etcétera, que sean como muy masculinas, probablemente se esté hablando de que hay, pues, un ánimo masculino ahí, ¿no? Que es como esta necesidad de conectar o de integrar esas partes masculinas que se sienten como ajenas. Por el contrario de cuando se está viviendo en el arquetipo vivo naturalmente de una diosa virgen, que estas cualidades están íntegras ya. O sea, que ni siquiera se tiene la duda de si esto lo aprendí, de si esto es donde vino. No, porque ya es parte de esa tendencia de una Artemisa, de una Atenea, de una Estia, a ser como muy independientes, ¿no? O sea, no existe como esta sensación de que esto que estoy pensando, que estoy viviendo como que no es mío, como que alguien me lo enseñó. No, no, no. Incluso más adelante, en este capítulo de Artemisa, nos ejemplifica bastante como las mujeres, las niñas que tienen como esta tendencia a ser muy Artemisas, pues de pronto pueden llegar incluso a la separación o a la ruptura con relaciones familiares, o a la bronca, o a entrar en conflicto por exigir sus derechos, por vivirse de una manera igualitaria con los hombres, etc. Y pues en un contexto donde eso no es nutrido, ¿cómo lo va a aprender, no? Eso es algo que viene ya de manera intrínseca, como les compartí hace un momento. Y pues bueno, aquí ejemplifica algunas cosas sobre esto que les comento. Y pues bueno, la autora cierra esto con un comentario bien interesante que les comentaba hace un momento, que es que Artemisa, Atenea y Estia proporcionan nuevos patrones que van más allá de los conceptos de Jung. ¿Por qué? Porque lo que son las diosas vulnerables, o sea, Deméter, Hera y Perséfone, y las diosas alquímicas, en este caso Afrodita, pues sí tienen como, sí corresponden un poco como a esa figura de la mujer que se conoce desde ese entonces, ¿no? A la esposa, a la mamá, a la hija, a la prostituta. Son mujeres que ya pertenecían a la cultura por estos patrones masculinos o patriarcales cuando Artemisa, Atenea y Estia no. Porque en una necesidad muy honesta, muy natural, pues ejercen ese sentido de, oye, pues no, o sea, yo estoy haciendo lo que a mí me nace y no necesariamente encaja con el patrón de mujer que ya existía en algún momento en la cultura, ¿verdad? Y es bien interesante porque gracias a esta, bueno, lo que yo estoy como tratando de asimilar, es como estas tres diosas en particular, que son las vulnerables, la autora se apoyó mucho de estas vivencias, de estas experiencias y de mitos, para decirles que hay una visión muchísimo más amplia de comprender lo femenino o el arquetipo de lo que tiene que ver con lo femenino o con la gran diosa, como la comentábamos, más completo en esta teoría yunguiana, ¿verdad? Y pues bueno, ya entrándole al tema de las características específicas de cada diosa, vamos a iniciar con Artemisa. Es bien importante, bueno, esta semana pasada, la antepasada, perdón, platicaba con mi analista y me dijo un comentario que yo dije, órale, tiene toda la razón, ¿verdad? No sé si recuerdan que en capítulos anteriores la autora comenta este rito en donde se trata de invocar a la diosa. Y mi analista me decía que discrepaba un poco como con esta postura de la autora desde la conciencia, identificarme o querer llamar a voluntad a una de las diosas. Entonces es algo muy hermoso, por ejemplo, a la hora de que caemos en la conjetura de que, chin, soy una persona muy aislada de la gente, ¿no? Y entonces, Afrodita, ayúdame a vincularme en mi sexualidad, ¿no? O soy una persona que está de pronto como muy metida en el mundo de la esposa, ¿no? Y entonces solicitamos ayuda a la diosa que necesitamos en ese momento. La cosa es que muchas veces estas situaciones son invisibles a la conciencia. Y entonces ahí es donde yo entiendo a mi analista a la hora de decir es que de pronto es muy difícil para el ego, esto que tenemos acá afuera, para la conciencia, invocar a cual diosa porque, pues, efectivamente, de pronto no somos como muy conscientes de eso, de lo que nos cuesta trabajo porque, pues, preferimos darle la vuelta, este, de repente, incluso a nivel inconsciente, por supuesto, sucede todo para que dejemos de ver esa parte y entonces, pues, como sea quien invocar, ¿no? En ese sentido. Aquí la cosa es que como un ejercicio de identificación, lo que yo sugeriría, que lo comentaba una analista muy importante también que se llama Marie-Lou Bonfranc, pues, es mejor prestarle atención a eso de lo que se carece. Es muy natural que cuando, en tanto vayamos leyendo los capítulos, digamos, órale, me parezco a esa, ¿verdad? O órale, yo tengo como una particularidad con esta diosa. Sí, eso es parte de esa conciencia o de ese ego que se identifica con algo, ¿no? Sin embargo, también es bien importante prestarle atención a eso que de repente es desagradable, ¿no? Por ejemplo, supongamos que estamos leyendo algunas cualidades de Era, la esposa, y entonces nos encontramos con que, no, pues, como que de repente soy a medio hueva leerlo, ¿verdad? No, no, no. O sea, la idea aquí es lo que planteaba esta autora que les comento, que es Marie-Lou Bonfranc, identificar esa función que está como oculta, ¿verdad? Lo plantea en otra parte de la teoría yunguiana, pero sirve bastante aquí, porque es eso de lo que carecemos, lo que tendríamos que aprender a identificar, ¿no? Que es un trabajo súper difícil, sin embargo, pues, es lo que nos mantendrá en constante aprendizaje, ¿no? Entonces, además de prestarle atención a esta diosa con la que me identifico, también hay que prestarle atención a esta figura que iremos leyendo, que iremos descubriendo a lo largo de los capítulos, que a lo mejor como que no me gustó leer, o que a lo mejor como que le saqué la vuelta, o que a lo mejor como que me dio flojera, ¿no? Identificar ahí en donde incomoda eso, pues, que también por algo nos mueve, si me explico, y pues bueno, vamos a iniciar con Artemisa, la primera que la autora enumera como diosas vírgenes, que es la diosa de la casa y de la luna, rival y hermana. Diosa de la casa, por esta tendencia a ir en busca del logro, y de la luna, pues, por esta situación como muy femenina relacionado a este símbolo. Rival, por lo que comentábamos hace un momento de que puede ser una diosa de pronto bien caótica y bien despreciante y bien despreciativa y bien tajante a la hora de la venganza, y hermana por esta condición que va en pro de las necesidades de las mujeres, ¿no? Y pues bueno, les comentaba, Artemisa se identifica porque, pues, dentro de sus símbolos se representa como una mujer alegre que está en compañía de sus ninfas y de sus perros cazadores. De entrada, esto ya nos da algo muy simbólico acerca de Artemisa. Nos está dando a entender que es una habitante del bosque, o sea, de la naturaleza, de esa, como, de esa vivencia sobre lo natural, de experimentar su condición humana femenina, y de contacto con, pues, estas situaciones muy instintivas, ¿no? Hablando de esto de los perros. Siempre que hablamos de algún animal o de alguna onda ahí como muy salvaje, pues tiene que ver precisamente con estos aspectos instintivos. Y más que la ubican como en un contexto del bosque, ¿no? Es decir, pues como de esto inconsciente, de esto natural que les comentaba. También se asocian con ella los símbolos del ciervo, la liebre, la codorniz, que tienen que ver con una tendencia a huir, y la leona que representaba su realeza y su destreza en la casa, y el piero oso, su aspecto destructivo, que como les comentaba, pues es esta, esta artemisa vengativa, ¿no? O de pronto muy tajante. Sucede algo bien, bien bonito, porque, pues, muchas adolescentes mujeres, dentro de los mitos griegos, como les comentaba, acudían a ella a la hora de tener un problema, o de verse en una situación de conflicto, o estar muy próximas a sufrir una situación de abuso o de violencia, ¿no? Y, pues, todas estas mujeres la encontraban como la hermana mayor, la que cuida, la que protege, la que procura. De hecho, también comenta la autora que, dentro del mito, este, Artemisa hace de partera en el parto, ahora sí que valga la redundancia, de su hermano gemelo. Ella es la primera que nace. Y, pues, su madre Latona, pues, se ve en un problema porque era en su rabia por la deslealtad de Zeus, una de las deslealtades de Zeus, hace pasar a Latona por muchos conflictos en el momento de su parto. Entonces, Artemisa, al ser la primera que nace, ayuda a su madre a dar a luz a Apolo, que es su hermano gemelo, y, pues, se le considera también como la diosa, este, la diosa, como se llama, partera. Y también hace un comentario muy curioso la autora sobre que ninguna otra diosa tenía como esta tendencia de ir en la ayuda de su madre. O sea, si se fijan, Artemisa lo discriminaba de ninguna manera si la mujer se encontraba en su mismo nivel jerárquico, si era mayor, si era menor, si tenía o no una relación. Es decir, ella iba en pro del cuidado de lo femenino. Y, pues, bueno, la consideraban como la auxiliadora, la protectora, la hermana mayor, ¿verdad? Una de las características más importantes que se encuentra dentro del mito de Artemisa es que ella actuaba de manera rápida y de manera decisiva en el auxilio de las personas. Si se fijan, escuchando algunas partes de la descripción, pues, sí suena como algo que era muy identificado más en los hombres. Era muy, como muy difícil encontrar una mujer que tuviera esas cualidades despiertas. pues, imagínense, ¿no? Todo el boom del feminismo que ha habido en las últimas décadas lo ha hecho algo como mucho más aceptable entre las mismas mujeres. Y, pues, hace el ejercicio muy similar de estas cualidades de rapidez, de decisión, de ayuda. Y, así como era rápida para ir a apoyar y a ayudar, también era muy rápida para el ejercicio, pues, de esta venganza, ¿verdad? Que, como les comentaba, pues, solía ser muy disruptiva para quienes la ofendían o para quienes ofendían a sus hermanas. Y, pues, bueno, la autora aquí ejemplifica algunas de las situaciones en donde Artemisa acudió al llamado de las, de las, de la ayuda. Por ejemplo, habla sobre Aretuza, este, Níove. Aquí hay como un conflicto en donde se describe que Níove se burla de la tona por tener, este, solo dos hijos. Y, entonces, indiscriminadamente, de nuevo, Artemisa remete en contra de quien ejerció, pues, esta actitud como arrebatadora o abusiva con su madre. Y, entonces, Apolo se encargó de matar a los seis hijos de Níove y Artemisa se encargó de matar a las seis hijas. ¿No? Y, entonces, Níove fue convertida en una llorosa columna de piedra. Esta tendencia, pues, como podemos ver, no discriminaba, ¿no? Era parejo. Y, posteriormente, en el mismo mito de Artemisa, ella, el único persona, bueno, hombre del que se enamoró, de una manera muy genuina, fue Orión. Sin embargo, es algo muy curioso porque más adelante lo explica la autora de cómo de pronto las relaciones de una Artemisa pueden verse destruidas por la excesiva aplicación de esta tendencia como de competición. Porque, pues, por ejemplo, aquí en el mito nos habla de cómo Artemisa asesina a Orión, a su propio amante, el más significativo, el único con el que constituye un vínculo, gracias a una disputa que Apolo le propone. Porque Apolo, pues, no se ve como muy muy satisfecho, muy feliz con el vínculo que Artemisa genera con Orión. Y entonces le propone una especie de competencia en donde ella no sabía que quién iba a atacar realmente, pues, era a Orión. Entonces, asesina a Orión obedeciendo, siendo presa de esta actitud competitiva con su propio hermano y, pues, lo único que le queda es tratar de inmortalizarlo, colocándolo entre las estrellas, ¿no? Y le otorga a uno de sus abuesos que se llama Sirio, a la que es llamada la estrella del Can Mayor para que la acompañe a lo largo de los cielos. Y, pues, bueno, es una manera como de perpetuar esta imagen de lo masculino que, desafortunadamente, es Artemisa misma que termina con este vínculo gracias a obedecer a su naturaleza, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, el Artemisa como el arquetipo es esta típica frase, se ve como ejemplificada en esta típica frase que de pronto las mujeres solemos decir con el yo me bajo la luna solita, ¿no? Es la diosa de la casa, la diosa de la luna y era una personificación del espíritu femenino independiente. Esta Artemisa es la mujer que no necesita pues de ninguna persona, en especial de lo masculino o del hombre más bien, de carne y hueso, ¿verdad? Para constituir sus objetivos, ¿no? como diosa virgen pues representa un símbolo de integridad, una unidad en sí misma, una actitud de puedo cuidar de mí misma que permite a una mujer funcionar por sus propios medios. Si se fijan, es una mujer que ya hace en sí misma el ejercicio de lo masculino a la hora de cuidarse, de procurarse, de ser activa, de ser determinante, etcétera, ¿no? O sea, ya no necesita la personificación de ese hombre de carne y hueso acá afuera, porque son cualidades que ya están pues de alguna manera adentro, ¿no? Sin embargo, pues, esto también acarrea sus dificultades y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y pues bueno, se le ve como la arquera centrada en una meta, sea un blanco cercano, un blanco lejano, una mujer Artemisa va a ir siempre con la cara dirigida, con la mirada dirigida hacia ese lugar y a lo que les comentaba que de pronto esto podía privarla de otras experiencias que se encuentran a los lados, ¿no? Y pues bueno, es una imagen y una figura totalmente acorde con el movimiento feminista, ¿no? Este, si se fijan, pensamos ahora en alguna mujer feminista que conozcamos y de pronto sí se ve como esta mujer que va de inmediato al auxilio, que tiene una intención de realización y de competencia, de pronto nos la encontramos en una abogada, en un activista, en un sentido como no hablando tanto del feminismo o algo así, pues también puede ser la montañista que agarra sus chivas y se desaparece un fin de semana y dónde quedó, pues quién sabe. Este, se le encuentra también como la característica de la hermana, es decir, esta que apoya, que cuida, que procura a sus iguales, que no se considera como ajena a esas situaciones de apoyo o de hermandad, ¿no? Este, y pues bueno, si se fijan, en el avance del tiempo, pues encontramos como hay algunas, han habido algunas mujeres, algunas representantes de lo femenino en Artemisa, por ejemplo, yo recuerdo mucho como a Madonna, ahí la autora ejemplifica aquí a una escritoria que se llama Gloria Steinem, este, que es una mujer, pues, que se ve seguida por su actitud, por su voluntario, por su condición voluntariosa de hacer las cosas, que ejercen mucho este arquetipo de Artemisa, que pues se ha visto seguida por muchas mujeres, y a lo largo del tiempo, poco a poco se han ido como integrando esas funciones, ¿no? Lo que antes era importante por alguna situación de la cultura o de la sociedad, por ejemplo, era ponerse los lentes que se ponía esa cantante, ¿no? Este, ponerse el corte de cabello, pintarse este, la melena del color del artista, ¿no? De esa imagen con la que se sentía esa sensación de identificación por el hecho de que también se ejercía esta figura de Artemisa. Sin embargo, esto que les comento de que con el paso del tiempo se va integrando un poquito más es porque la autora, por ejemplo, dice, es que 10 años después de que las chicas empezaron a hacer eso, ahora resulta que lo que imitaban no era su vestimenta, era más bien su actitud, su actitud voluntariosa, su actitud de decisión, y entonces, ¿de qué nos habla eso tan particular y tan curioso de la sociedad? De que de pronto eso ya no puede quedarse solamente en el aspecto de la máscara o de lo que pretendemos a la hora de cortarnos el pelo, de ponernos el vestido, de utilizar los lentes, porque es una necesidad que hay que integrar y entonces ya no nada más te copio lo de afuera, que son las prendas, también te copio lo de adentro, que es la actitud, el asumir el riesgo, el salir de casa, el emprender el negocio, el ir en pro de mis hermanas, etcétera. Y eso me parece como algo bien importante porque pues es ahora sí que a nivel colectivo, ¿verdad? Y pues bueno, también se habla de cómo esta mujer artemisa tiene esta tendencia a irse hacia la naturaleza, a irse hacia buscar como que esta onda como muy aventurera, era lo que les decía, ¿no? Como que la chica que agarra su mochila, vámonos al bosque a caminar tres días y pues de pronto se ve como cautivada con esta como actitud de contemplación, de aprendizaje, de introspección que la cautiva, ¿no? Y pues bueno, también se describe cómo este hecho de ir a la naturaleza salvaje implica una naturaleza salvaje dentro de nosotras mismas, es decir, no vamos a buscar allá afuera algo que de entrada no se encuentra adentro, sea positivo o negativo y eso es algo bien importante porque de pronto solemos ver como muy externas las experiencias, ahora sí que hablando o no de este tema de artemisa, pues estamos proyectando constantemente, ¿no? Allá afuera, allá afuera se encuentra lo salvaje, allá afuera se encuentra lo masculino, allá afuera se encuentra lo femenino, lo que sea, cuando esa tendencia a ir sobre de eso es porque de entrada ya hace clic con algo que vive aquí adentro, ¿no? De nosotros y entonces reconocer que la partida hacia lo salvaje es porque dentro de mí también vive algo salvaje que me lo exige, pues es parte también de integrar esta visión del arquetipo, ¿no? Esta parte de lo que es ser una artemisa y como les decía, pues aplica en muchas otras cosas y pues bueno, se describe que esto de aterrizar que aquí dentro también existe esa parte que estoy buscando allá afuera, que necesito en la aventura o en la curiosidad, pues es de lo más valioso de la experiencia, el reconocimiento de nuestra pertenencia al mundo natural y pues se desarrolla allá afuera, les comento, aplica en muchas cosas, ¿no? Esto de nosotros que de pronto sentimos como ajeno, ¿no? Y lo comentaba anteriormente con esta visión de que o es un ánimos masculino o es una experiencia del arquetipo femenino de arte nisa en este caso. Y pues bueno, lo simbólico, por ejemplo, con respecto a la luna, de pronto las mujeres artemisas suelen tener sueños en donde a lo mejor hay una luz que enfoca o a lo mejor se trata de la luz de la luna o a lo mejor sueña con algún tipo de estos animales como que tienden a la huida o que tienden a la naturaleza salvaje, etcétera, ¿no? Y pues bueno, dependerá del contexto del sueño y de muchas otras situaciones si efectivamente esas imágenes tienen que ver con la experiencia interna de artemisa. Y pues bueno, el cultivo de artemisa, ¿cómo poder cultivar esta imagen o este arquetipo de artemisa? Era lo que les decía, a veces es un poquito más fácil identificarnos con algo que suena a eso que se parece a nosotros, ¿no? pero la tarea que realmente a mí me parece igual de valiosa o más es encontrar el por qué necesitamos decir no, yo no me parezco a eso, se me explicó. Cuando viene algo que de pronto ah, pues este, sucede y yo ni atención le presto, pues muy probablemente eso no resuena tanto conmigo. Sin embargo, viene algo que de pronto desagrada o con lo que me veo en conflicto o con lo que de plano sí no puedo tolerar y entonces creemos que eso tampoco resuena cuando es una de las cosas más ocultas de nosotros mismos que pues de pronto no volteamos a ver, ¿no? Y aquí es un ejemplo como muy importante, este, el cultivo de artemisa, ¿no? ¿Cómo podemos cultivar artemisa o fortilizar este arquetipo? Pues de entrada cuando nos sentimos que de pronto chin, esto como que no me gusta, esto me desagrada, pues eso de artemisa o de andar de feminista, pues a mí que me importa, eso de andar en las marchas, eso de no sé qué, ah, caray, pues, ¿por qué? ¿Cómo ese rechazo tan importante, ¿no? Para mí es algo muy de entrada, pues bien, bien, bien importante para ayudarnos a identificar cómo cultivar artemisa. Y pues bueno, se habla de de ejemplos de mujeres que de pronto se ven en una situación de vivencia que tienen que ver con otro arquetipo, por ejemplo, una era que de pronto se casó muy joven, que resulta que el matrimonio se acaba, que se ve en la necesidad de ir en pro de sus propias experiencias de vida y de sus propias necesidades y pues necesita surgir la artemisa, ¿verdad? Por ejemplo, también se habla de las mujeres que de pronto ya no necesitan tanto como esta compañía o estas vivencias que la alejan de sí misma y entonces se emprende el viaje hacia la naturaleza salvaje, simbólica o literalmente, ¿verdad? Y si se fijan, un poquito contrario a lo que decía la autora al inicio sobre invocar a la diosa a través de una oración, a través de un rezo, es también el mensaje que la vida te tiene pues dependiendo de las condiciones en las que nos vivimos, es decir, la mujer divorciada, la mujer con los hijos ya grandes, la muchacha joven que fue rechazada en su familia porque le gustaba lo mismo que a los hombres, si me explico, son las mismas condiciones de la vida las que van activando los arquetipos de las diosas, si no es que ya se tenía como una tendencia previa a vivirse en esta figura o en este símbolo. Pues bueno, Artemisa, la mujer se caracteriza porque es la que contempla, absorta los objetos nuevos en este sentido como de curiosidad y en este sentido de actividad en la que no puede mantenerse pasiva. o sea, una mujer Artemisa es la que va y busca y es salvaje la que va y se introduce al bosque la que no puede estar quieta y empieza normalmente cuando se las arregla para levantarse y saltar la barandilla de la cuna en el sentido de cuando somos niñas y de pronto híjole ya es que esta niña es bien desmadrosa y esta niña es bien inquieta y esta niña se me sale de la casa y es bien voluntariosa y pues bueno esta parte es muy importante porque nos habla sobre cómo los padres o la familia en sí de pronto ya sea fomentan esta imagen de la Artemisa de una manera ¿cómo llamarla? Este cálida de una manera en donde la niña Artemisa puede ser ella sin ningún problema incluso tiene el apoyo y pues desde esta otra parte como más el rechazo ¿no? Cualquiera de las dos fortalecen esa vivencia de ser una mujer Artemisa o de tener vivo este arquetipo a nivel psíquico sin embargo pues una resulta ser un poquito más caótica que la otra ¿verdad? y esto me recuerda mucho a la historia de una pintora que estoy segura que muchos conocerán que es de Honora Carrington ella tiene un cuadro no recuerdo cómo se llama pero es un cuadro en donde ella está dentro de un cuarto está súper insípido el cuarto es algo así como súper desolado está casi vacío y hay una ventana que está abierta y también aparecen unos símbolos como de unos caballos esta pintura Leonora Carrington la hace en su juventud y al paso de la vida pues nos vamos dando cuenta de con qué tenía que ver muy probablemente ¿no? la familia de Leonora Carrington era como muy tradicional era la típica familia de que oye ¿sabes qué? te vamos a presentar al hijo de no sé quién para que te cases y para que tengas hijos y para que la familia siga creciendo con el apellido y que no sé qué y Leonora Carrington decía ni madres yo lo que quiero es irme a cabalgar yo lo que quiero es irme a pintar salirme a conocer ¿no? y entonces en uno de estos arrebatos de independencia Leonora Carrington manda la fregada a la familia y se empieza a meter al círculo de los artistas que en ese entonces en su gran mayoría eran hombres pintores escultores artistas plásticos y en una ocasión es bien curioso porque tiene una anécdota en donde creo que no recuerdo qué pintor pero era parte del círculo de esos pintores que conoció Leonora llega Leonora y este güey le dice pues lánzate por pues casi casi que por los cigarros ¿verdad? y Leonora Carrington pues lo manda la chingada y le dice no pues sabes que ve tú o sea cómprate tus propios cigarros este por platicarlo de una manera como muy muy burda pero es esa tendencia de Leonora Carrington de ser de hacer el ejercicio de ese arquetipo de Artemisa yendo en pro de su voluntad muy inviolable por la cultura o por la costumbre de la familia ¿no? en este caso ella vivió esta parte desagradable en donde la familia pues no le iba a andar aceptando esas actitudes ¿verdad? tanto que ya le andaban buscando marido este y pues bueno y esto que provoca pues que de pronto la hija con respecto a los padres tenga esta actitud como como muy de competencia como muy de de desafiante sin embargo internamente pues si se vive este dolor porque de hecho ser una Artemisa implica un problema ¿no? y pues el desprecio de la familia por supuesto que genera un dolor eh aquí hay un comentario soy y he sido muy Artemisa eso es algo bien bien o sea es muy bonito identificando identificándonos que era lo que decíamos al inicio este que con el paso de la lectura vas diciendo ah caray como que medio me parezco ¿verdad? o de pronto te acuerdas de la amiga que es de no pues esta chava de seguro tiene que ver con esto ¿verdad? ahora la tarea es como les comentaba no olvidar eso que el que el ser un Artemisa implica que nos olvidemos de qué cosa si me explico que es la otra parte la otra cara de la moneda ¿verdad? y pues bueno en la adolescencia de primeros años de vida adulta la Artemisa es típicamente una competidora natural con perseverancia valor y voluntad de ganar por ejemplo es muy importante muy común encontrar a una mujer Artemisa adolescente o adulta siendo como la chica scout o siendo la nadadora o siendo este no actividades que en algún momento se consideraban más varoniles ¿no? es una mujer que de pronto desde su juventud se esfuerza por mantener un este un estatus por llegar a una meta por hacerse notar por llegar a los límites en su persecución de los objetivos etcétera y pues bueno se identifica con esta esta sensación de independencia y una inclinación por la exploración el el núcleo de estas motivaciones ocasionalmente suele ser la frase no me encierres o no me pises ¿no? que yo también tengo derecho a vivir lo mismo independientemente de 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 la cultura de la religión del mundo porque esa es la verdad del arte misa si me explicó un poco lo que decíamos hace ratito de que no es que sea algo aprendido es que desde un núcleo muy profundo muy honesto es necesario el ejercicio de esa actividad competitiva este dirigida etcétera y pues bueno regularmente pues son mujeres que les gusta estar en forma por su propia que si les gusta estar en forma es por su propia condición a ir pues reconociendo como su cuerpo de de vivirse a sí mismas como en esta experiencia de lo femenino con respecto al cuidado y todo esto y no tanto a diferencia por ejemplo de las mujeres que tienen muy activo el arquetipo de afrodita ¿no? hace poquito bueno de hecho la semana pasada en la boda a la que fui este en el hotel en donde fue la boda hubo como un show estaban haciendo ensayos de shows y yo me quedaba observando mucho a las dos mujeres que estaban ahí ensayando este ambas tenían una como un cuerpo muy trabajado tenían un este un luego luego se veía ¿no? su figura como muy cuidada como muy este muy procurada pues finalmente son actrices ¿no? son son bailarinas sin embargo se sentía muy diferente estar en presencia de una y estar en presencia de otra ¿no? a una yo la sentía como muy afrodita y a la otra yo la sentía como muy eh como muy virgen ¿no? no sabría si Artemisa si Atenea lo que sea sin embargo eran dos mujeres que estaban haciendo exactamente la misma coreografía que la estaban asumiendo con la misma actitud este que estaban bailando que estaban haciendo una actividad pues de su trabajo pero se sentía muy diferente estar en presencia de cada una y eso es algo que que también es muy eh pues muy importante de dejarse sentir ¿no? por eso les decía ahorita es muy normal que pues estén hablando de esto y de pronto viene la imagen de la amiga o de pronto viene el recuerdo de quien yo fui en esta situación ¿no? y eso es algo que se siente ¿no? que a lo que uno puede ser muy sensible y pues bueno en el trabajo pues naturalmente tendrá como esta tendencia a la competencia esta tendencia a que no no se vea intimidada por las oposiciones porque chin es que hay este puros hombres es que hay el puesto que voy es muy demandado pues nada de esto es como como un límite ¿no? para una artemisa y pues bueno sea la profesión que sea toda tiene toda profesión tiene su causa por ejemplo las mujeres que son abogadas pues muy probablemente las mujeres artemisas que son abogadas pues muy probablemente tendrán que ver alguna experiencia haber vivido alguna experiencia con esto sobre la justicia ¿no? con esto sobre la igualdad de derechos y ese tipo ¿no? por ejemplo si se trata de la cuestión creativa pues va mucho en función a validar eso que existe a nivel interno a nivel genuino y que necesita ser expresado que necesita tener un lugar en el mundo a través de una danza de una pintura de un baile perdón de un canto o algo por el estilo ¿verdad? y pues bueno las relaciones con otras mujeres se identifican mucho como por esta tendencia a ser de hermandad en unas relaciones como muy fraternas hay un comentario aquí para la próxima sesión ¿qué capítulos? ah ok para la siguiente sesión veríamos el capítulo de Atenea solamente el de Atenea y Cristina ¿tienes un comentario? ¿te gustas prenderte un micro? hola sí ¿ahí me escuchan? sí bueno en un momento mencionaste que tenemos que ver también los aspectos que nos faltan que me estoy identificando identificando pero si hay algo de lo que yo carezco dijiste que habría que como llamar a la diosa algo así dijiste ¿no? o invocarla o ¿cómo sería ese trabajo en la práctica? ok en los capítulos anteriores la autora comentaba que por ejemplo ¿no? en tanto se tiene un conflicto para desarrollarse a nivel muy supongamos muy de objetivos por ejemplo lo que estamos hablando de Artemisa o de las diosas vírgenes Artemisa y Atenea era esta oración como de Artemisa ayúdame a tener claro el objetivo Atenea ayúdame a a concretar relaciones que me ayuden a conseguir mis logros ¿no? la oración depende de la cualidad de la diosa sin embargo el comentario que me parecía muy importante añadir era que de pronto era muy difícil saber a qué diosa solicitarle esta ayuda cuando habían cosas que como no son admisibles para nuestra conciencia o sea son difíciles de asumir todo lo que nos duele todo lo que sentimos que carecemos todo lo que consideramos que no somos todas esas cosas que de pronto es un poquito más amable darles la espalda pues va a ser muy difícil identificar a qué diosa hay que llamar ¿no? y entonces me parece un ejercicio muy importante este de primero identificar qué es eso a lo que a lo mejor le huyo o eso a lo que a lo mejor este no me gusta entrarle para ahora sí decir ah caray esto con qué cualidad agarrándonos de las diosas con qué cualidad de qué diosa tiene que ver y entonces ahora sí sé hacia qué camino tengo que irme ¿no? por ejemplo en el camino de Estia de pronto es una mujer como muy rezagada de las relaciones y entonces es muy cómodo para una mujer Estia estar en este mundo interno excluido recluida en sus cosas etcétera sin embargo a la hora de que se sienten esas emociones con respecto a que ay es que ya se casó fulanita ay es que tal ya va a tener hijos ah bueno entonces si eso me está llamando la atención empezar a pedirle ayuda a quién a la diosa esposa ¿no? a esta diosa que sí tiene ese tipo de vínculos por ejemplo Hera o Deméter de ah bueno Hera es la diosa esposa Deméter es la diosa madre pero eso es muy difícil que suceda si de entrada no le prestamos atención a eso que pues nos resulta como desagradable ¿no? como como molesto como a lo que le rehuimos ¿me explico? buenas noches bien agradecida gracias a ti Katy buenas noches este para las personas que ya se tengan que retirar la siguiente sesión el capítulo de Atenea igual lo voy a poner en los grupos y pues bueno si no hay otro comentario continúo ya falta poquito con respecto a la sexualidad bueno hablábamos de la mujer Artemisa hermana pues la Artemisa es una mujer leal es una mujer fraternal que siempre va a ir como en pro de las de las de ayudar en sus dificultades a sus hermanas ¿no? como lo comentaba ya la autora desde el mito y su sexualidad pues de pronto puede permanecer una sexualidad muy inexpresiva o muy guardada hasta estos últimos años ¿no? que de pronto pues es es un poco más común ver que una mujer Artemisa se abre a su sexualidad de una manera más libre sin embargo bajo esa condición de que su sexualidad le sirve para experimentar consigo misma no para vincularse tradicionalmente con el hombre o con alguna mujer ¿verdad? habla la autora también como de las relaciones lésbicas y de como a lo mejor en un sentido ahora sí que muy ¿cómo llamarlo? pues como muy afectivo en términos de sí sostener una relación de pronto pues es una mujer que 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 se vive como si fuera con una gemela o como con una muy buena amiga pero pues que está inmerso este aspecto sexual ahora para la la aceptación de una Artemisa que que en su vida sea admisible la presencia de un varón pues este varón no puede asumir de ninguna manera ningún otro rol que el de su mismo sentido de independencia es decir un hombre que también ejerce esa función de tener sus logros de tener sus objetivos una Artemisa jamás se va a relacionar con un pues con un hombre que de pronto es más el hijo o es más el pasivo ¿no? en este sentido Artemisa valora bastante las relaciones con hombres que tienen esa misma pues ahora que ahora sí que actitud de competitividad o de actividad igual de despierto la cosa es que se vuelve un poquito difícil a la hora de la sexualidad porque en tanto no haya el ejercicio de esta sexualidad pues las relaciones con hombres de este tipo de pronto se asumen como una como una se siguen asumiendo como en una dimensión de amistad ¿no? de que sí somos muy iguales y podemos vincularnos pero pues es mi amigo y ya no se cruza esta esta este umbral de la sexualidad o sea una relación de noviazgo de sexualidad de pues de vivirse en todos estos aspectos porque pues se queda en ese límite de que bueno pues si nos parecemos y lo que quieras pero sigues siendo un amigo ¿no? y pues bueno me parece muy importante comentar esto de previo a hablar sobre el matrimonio ¿no? imagínense si una mujer artemisa no se abre a esta capacidad de sostener un vínculo importante con un hombre a nivel sexual a nivel de objetivos a nivel de iguales pues muy difícilmente va a contraer un matrimonio ¿verdad? en el caso de que ese sea el deseo de una artemisa que regularmente son las mujeres artemisas que han integrado esos aspectos que también son admisibles para su conciencia ¿no? es decir el querer ser la esposa un poco lo que decíamos ahorita el querer ser la madre el querer ser la amiga el querer ser este eso en compañía de sus objetivos de sus logros poder mirar hacia los lados ¿verdad? no nada más tener la mirada ahí dirigida y pues bueno aquí en esta parte del matrimonio la autora nos describe si la artemisa es atractiva y popular existen posibilidades de que haya alternado indistintamente saliendo cómodamente de una gran variedad de hombres y no solo con uno puede incluso que haya vivido preferentemente con un hombre para casarse quizás haya permanecido soltera cuando se casa su pareja suele ser un compañero de universidad un colega de trabajo o un competidor su matrimonio suele tener una calidad de igualdad es probable que siga manteniendo su nombre de soltera y que no lo cambie por el de su marido cuando se casa ¿no? esto por ejemplo cuando se acostumbraba mucho de que no pues este sí soy sí estoy segura que nos están cayendo los eurekas ahorita ¿verdad? este este sentido como de el ejemplo ¿no? de que no pues ya se casó con el Juan Pistolas y entonces ya es Montserrat de Pistolas eso no va a suceder con una mujer artemisa ¿no? digo ya no sucede en la gran mayoría de los casos sin embargo en aquella época en aquel entonces una mujer se veía más libre de decir yo sostengo mi nombre ¿verdad? pues esto es lo que yo soy y pues bueno las relaciones con hombres como hermanos pues su equivalente masculino era Apolo literalmente en el mito son hermanos gemelos y entonces es como su parte como lo que decíamos ahorita la otra cara de la moneda en tanto Artemisa ejerce una energía femenina con la luna Apolo por su parte ejerce esa energía masculina pero con el sol ¿no? el símbolo de Apolo uno de los símbolos de Apolo pues es este el sol y bueno la autora lo describe así ¿no? Apolo era su equivalente masculino su reino era la ciudad el de ella la naturaleza simbólicamente ¿de qué nos está hablando esto? de que el reino de Apolo al ser el de la ciudad tiene que ver con el aspecto cultural con el aspecto económico político y todo esto masculino ¿no? de Apolo y el hecho de que ya sea de la naturaleza salvaje o sea este esto que hablábamos del bosque esto que hablábamos de los animales de las ninfas nos habla de esa energía femenina que se encuentra en lo colectivo inconsciente ¿no? que es como representado también con este símbolo que hablábamos de la luna y entonces Apolo sol y masculino y Artemisa luna y femenina y pues bueno la pareja de gemelos Artemisa Apolo es el modelo que se observa con más frecuencia en las relaciones que las mujeres Artemisa mantienen con los hombres ya sean amigos colegas de trabajo o maridos si se fijan es un par que se encuentra en el mismo nivel en el mismo nivel de conciencia en el mismo nivel de objetivos en el mismo nivel de este de de dirección de determinación etcétera y a una mujer Artemisa no le seducen en absoluto hombres dominantes de relaciones de tipo yo tarzán tú jain ¿no? yo soy el poderoso y tú eres la vulnerable yo soy el que protege y tú eres la que este a la que hay que proteger ¿verdad? porque pues para estas mujeres Artemisa ya están integradas esas funciones el problema es esto que les comentaba de cuando una mujer Artemisa pues de pronto se priva de sostener un vínculo que le nace tener porque para ella ya están instaurados en sí esas cualidades masculinas ¿no? y entonces pues ¿para qué quiere un güey? cuando esta onda también de de integración de vínculo con con el otro etcétera sucede solamente en ese contexto de acercarse al otro ¿verdad? y pues bueno evita hombres que insistan en ser el centro de su vida teniendo una posición psicológicamente fuerte al igual que la diosa la tenía físicamente se siente ridícula intentando hacer el papel de mujercita y pues bueno en su matrimonio tiene que influir otra diosa afrodita que era lo que les comentaba ¿no? y para que el matrimonio sea una relación monógama y comprometida también era debe estar presente en la mujer es decir una mujer artemisa es tan libre que muy probablemente aún en el vínculo que que el noviazgo que el matrimonio implica se vea en la misma libertad de seguir ejerciendo sus su sexualidad este sus metas sus objetivos afuera de la relación y eso eventualmente pues termina con el compromiso ¿no? y entonces ahí es en donde decíamos ok la mujer artemisa el trabajo de integración de una mujer artemisa es identificar las partes de las que se carece para decir ok entonces necesito desarrollar esta parte afrodita ¿no? necesito coaludir un poco más con esta parte de era para sostener el vínculo para para ser apasionada para verme sensual la cosa es que esto es muy difícil porque pues son cosas que están en la sombra ¿no? que son inconscientes y pues bueno a una artemisa siempre se va a implicar como con estos este tipo de hombres que la va a enriquecer internamente siempre y pues tal tipo de de hombre es la persona que la hace darse cuenta muchas veces en el en la necesidad del arte misa por sostener el vínculo con este hombre que la enriquece tanto interiormente por supuesto que va a querer invocar a la afrodita o a la a la era ¿no? pero eso sucede de entrada buscando el vínculo o dejando que exista el vínculo con ese hombre o con ese otro ¿se me explicó? y pues bueno una mujer artemisa puede que se enamore de un hombre fuerte y sea incapaz después de mantener el aspecto competitivo fuera de la relación lo cual acaba matándola es decir se diferencia de esta capacidad porque ya la tiene afuera ¿no? o sea de pronto esa capacidad como ya se encuentra en el otro y el otro está conmigo entonces pues yo me olvido de la que tengo ya íntegra ¿no? ya me olvido de la que tengo este desde hace años y se empieza a ver esta esta situación afuera y entonces adentro pues ya no es necesaria ¿no? y es un riesgo que se corre y de pronto la mujer artemisa pues se desvanece ¿no? y entonces en esa entrega del vínculo en el vínculo con el otro empiezan a surgir otras diosas ¿no? empieza a surgir a lo mejor una era a lo mejor una Deméter a lo mejor una que exija la etapa de la vida que está viviendo la mujer y entonces la artemisa pues se queda un poquito en el olvido ¿verdad? la tarea en este caso sería retornar a esa experiencia de la artemisa y lo que veíamos hace un ratito pues era que regularmente eso sucede a lo mejor en un divorcio a lo mejor con el crecimiento de los hijos otra experiencia de vida ¿no? y pues bueno los hombres para los que una artemisa es su tipo de mujer suelen ser atraídos por ella como alma afín o gemela un equivalente femenino en ellos mismos es decir algo muy similar a lo que se describía con Apolo o puede que se sientan atraídos por su escrito independiente y capaz de afirmación así como por su fuerza de voluntad que tal vez no estén todo desarrollados en sí mismos ¿no? ¿qué pasa? pues que naturalmente vemos allá afuera eso que creemos que que no está adentro y entonces esta es mi alma gemela ¿no? entonces aquí necesito vincularme sí o sí quizás se vean cautivados por una imagen de pureza que corresponde a un ideal en sí mismos y el motivo de almas gemelas se halla subyacente en el tipo de atracción más habitual en este caso el hombre es atraído por su equivalente femenino una persona que es su igual y con la que se siente natural si se fijan una persona que encaja totalmente con quien le parece atractivo a una artemisa y eso es bien importante porque solamente ahí se da el vínculo en donde una artemisa se siente con un igual y pues bueno aquí la autora pone varios ejemplos ¿no? en el tema de ser madre una mujer artemisa regularmente pues no va a abandonar sus objetivos por el hecho de ser madre a menos que suceda lo que lo que decíamos hace ratito que de pronto el de afuera arrebata esta esta función y entonces a la artemisa no le queda de otra más que emigrar a otras diosas ¿verdad? sin embargo la naturaleza de una artemisa a la que no le sucede esto es seguir haciendo sus cosas aún embarazada ¿no? de pronto no sé si han visto a estas chavas con ocho meses de embarazo y en el gym este o ya a punto de de dar a luz y siguen trabajando ¿verdad? este y pues bueno son mujeres que si no es que la vida les despierta el interés la verdad es que no tienen como una necesidad súper extravagante de tener hijos ¿verdad? y pues bueno las madres artemisa no miran hacia atrás con añoranza hacia la época en que los hijos eran bebés o criaturas dependientes en vez de ello miran hacia adelante hacia el momento en que sus hijos serán más independientes y por ende alentan a los niños a que aprendan las cosas que tienen que aprender a que sean independientes a que busquen sus propios objetivos es decir los hacen conscientes de que tienen una accesibilidad a eso que ella en determinado momento ha vivido ¿no? gracias a ti Andrea un abrazo este en la mediana edad pues las crisis de los cuarenta si no tiene aspectos de otras diosas Artemisa constituye un patrón muy compatible con una joven orientada hacia la constitución de objetivos imagínense lo doloroso lo caótico que puede ser para una mujer artemisa no haber desarrollado sus objetivos por alguna otra situación de la vida este o haberse perdido en el camino como lo que comentábamos en una crisis de edad ¿no? en esta crisis por ejemplo aquí entrecomillado comenta la autora la crisis de los cuarenta ¿verdad? donde voltea para atrás y acá pues en algún momento me perdí el camino o de pronto se ve habiendo cumplido con sus objetivos y entonces va en busca de otros ¿verdad? y la mitad de la vida de una mujer artemisa puede también marcar el comienzo de un periodo más reflexivo al volverse hacia adentro más afluida por artemisa como diosa de la luna que por artemisa como diosa de la casa y entonces nos damos cuenta de cómo una sola diosa en sus distintas facetas nos invita a experiencias diferentes ¿no? la mujer que a lo mejor en su juventud fue una artemisa cazadora a lo mejor a los cuarenta o a los cuarenta cinco a los cincuenta la vida la estará invitando a que ahora sea más una una mujer introspectiva ¿no? dándose a conocer como que estos estos símbolos como más más de la luna más de la noche más de lo más de lo introspectivo etcétera y en la tercera edad no es infrecuente para una mujer el que sus cualidades tipo artemisa perduren durante la vejez su actividad juvenil nunca cesa este mantiene afinidad con los jóvenes y una capacidad de pensar con una mente joven que le evita sentirse cuarentona cuando tiene los cuarenta o vieja durante el periodo de la tercera edad esto es algo muy importante porque yo lo veo como como si no existiera el tiempo porque de todos modos la artemisa está haciendo ejercicio de sus propias facultades en cualquier momento de la vida ¿no? porque es una exigencia interna o sea lo que comentábamos al inicio es algo muy honesto y muy natural de parte de una artemisa ¿verdad? que va que si va en busca de su sexualidad es para curiosear en ella que si va en busca de su creatividad es para saber lo que existe en ella que si va en busca del vínculo es para saber quién es ella en el vínculo y pues esta esta situación al menos yo encuentro que es atemporal ¿verdad? si se siente se hace y punto se tenga la edad que se tenga y vienen también ejemplos de algunas artemisas ancianas que así las comenta la autora y las dificultades psicológicas como ya lo hemos comentado pues bueno de pronto la artemisa se ve un poquito como en un estado de seguridad de control relacionándose con quien ella elige y entonces pues eso la priva de distintos tipos de experiencia ¿no? era la hermana pero también tenía una actitud muy arrebatadora contra quienes la ofendían o contra quienes eran los victimarios de sus de sus hermanas ¿verdad? y pues bueno una mujer artemisa con esta esta necesidad de venganza o de o de justicia de pronto puede producir un sufrimiento hacia los demás que al no estarse como tanto en un mundo afectivo o en un mundo de relación pues es mucho más fácil de alguna manera hacerle el daño al otro que nosotros no queremos sentir ¿verdad? y la identificación con artemisa pues en pos de una meta o un o un enfoque en el trabajo puede ser muy satisfactorio para una mujer artemisa este y constituye una característica suya el poder no sentir una carencia en su vida especialmente si es capaz de invertir su considerable energía en un trabajo que tenga un profundo significado para ella es decir una mujer artemisa se va a desarrollar con toda naturalidad en un aspecto laboral un aspecto de actividad de algo que naturalmente surja de su de su interior y identificarse con artemisa configura el carácter de una mujer después necesita tener desafíos y verse implicada en intereses que le sean personalmente gratificantes una mujer artemisa jamás va a estar en donde no le interesa desprecio por la vulnerabilidad este pues bueno dentro del término de las diosas vulnerables perdón de las diosas este vírgenes pues si se fijan que puede haber de vulnerable en una en una situación virginal que no ha sido pisoteada invadida este arremetida por algo varonilo de los hombres sin embargo pues suele suceder que esto genera un desprecio hacia lo vulnerable es decir es la mujer yo yo soy una artemisa ¿no? o sea yo soy la que hace yo soy la que dicta yo soy la que dice yo soy la que dirige la que ayuda la que apoya la que venga como por qué me voy a ver en una situación de vulnerabilidad ¿no? este sin embargo pues es importante identificar por eso les decía es muy importante identificar a qué nos parecemos pero también el hecho de parecernos a eso implica no parecernos a qué cosa por esta situación de que nadie es totalmente invulnerable y reconocerse vulnerable es una tarea de la artemisa a la hora de aceptar a lo mejor las vicisitudes de la vida ¿no? en los conflictos que se pueden llegar a a presentar porque la mujer de carne y hueso que somos todas nosotras que estamos todos nosotros aquí pues somos humanos identificarnos totalmente con la imagen de la artemisa que es invulnerable es inhumano ¿por qué? pues porque todos tenemos esta parte humana este de de vernos vulnerables de vernos capaces de vernos este determinantes de no saber qué hacer ¿no? la conjunción de cada uno de los opuestos y entonces pues este desprecio a la vulnerabilidad pues también puede traer un poquito de caos y se le compara mucho con el arquetipo del jabalí salvaje por esta colera que puede llegar a ser muy destructiva y la colera de artemisa solo es superada por la de Hera aunque la intensidad del sentimiento de ambas diosas se manifiesta como equiparable Hera al ser la diosa esposa pues es una diosa que constantemente vive en conflicto porque Zeus no es exclusivo de ella ¿no? y entonces es una diosa muy este como muy muy voluntariosa muy destructiva en el sentido de los celos de 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 no aceptar o de no tolerar estas actitudes de Zeus y por eso hace como esa esa analogía una mujer Hera se encoleriza con la otra mujer una mujer artemisa es más probable que se enfade con el hombre o con los hombres en general por despreciarlo o por no tratar con respeto algo que ella valora por ejemplo estas imágenes de Facebook que son super populares que de repente dicen es que no te puedes enojar con el cuerno de tu esposo porque el esposo fue quien decidió irse ¿no? y entonces ese es el ejercicio de una visión más de artemisa el ejercicio de una visión más de Hera es decir esa vieja me bajó el marido es que esa vieja andaba de resbalosa es que ¿no? y entonces son dos maneras distintas de observar la misma situación desde dos arquetipos diferentes ¿verdad? pues bueno la mujer artemisa debe enfrentarse a su propia capacidad de destrucción debe considerarla como una parte de sí misma que debe dominarse antes de que la consuma y destruya sus relaciones y de pronto pues puede parecer una mujer muy inaccesible ¿no? la distancia emocional es una característica de la mujer artemisa que está tan concentrada sin distraerse en sus propios objetivos que no se da cuenta de los sentimientos de las personas que la rodean que era lo que decíamos al inicio de que pues estoy viendo tan adelante tan para allá que no me doy la oportunidad de ver a los lados ¿verdad? y pues bueno ok también se habla de una característica de la artemisa que de pronto la vuelve incapaz de tener misericordia por esta situación como de de ser muy colérica en el sentido de la venganza o en el sentido de del ejercicio de su igualdad ¿no? y entonces es bien importante que el trabajo de integración de de una artemisa pues conste de cambiar esta actitud desarrollando la compasión y la empatía que puede llegar con la madurez es decir son cosas que también la vida vamos a lo que iba al inicio con lo de que no se puede invocar todo o que no se puede rezar todo es que a veces no nos nace ser empáticos a veces no nos nace ser compasivos a veces no nos nace ser misericordiosos y entonces no es el momento de la integración pero la vida en algún momento y en algunos casos pues nos irá solicitando esa parte ¿no? y entonces ¿qué sucede? que se integra por eso a veces pues ahora sí que esta situación de rezarlo o de invocarlo etcétera a veces no funciona y tampoco tiene que ser así ¿verdad? no quiere decir que esté mal pues y pues bueno bueno ¿qué más? no sé si si alguien tenga algún comentario o algo ya me acabamos bueno en el libro se describen algunas maneras de desarrollarse para desarrollarse más allá de Artemisa una mujer debe desarrollar su potencial menos consciente orientado hacia las relaciones y receptivo que era lo que les comentaba ¿no? necesita volverse vulnerable para aprender a amar y a preocuparse profundamente por otra persona si esto sucede puede que se haga dentro de una relación normalmente con un hombre que la quiere a veces con otra mujer o teniendo un hijo a menudo este avance puede ocurrir solo después de que una mujer Artemisa ha perseguido una serie de objetivos y de haberlos logrado o no tras la excitación de la casa la carrera o que la persecución se haya agotado un hombre que la quiera tal vez tenga que esperar hasta entonces y hasta que pueda conseguir algo de ayuda por parte de Afrodita y son son las circunstancias de la vida las que nos invitan a ello ¿verdad? y pues bueno este es me gustaría leerlo textual es el mito de Atalanta y es una metáfora para el desarrollo psicológico esta es la última parte del capítulo de Artemisa Atalanta fue una heroína cuyo valor y capacidades como cazadora y corredora eran iguales a las de cualquier hombre había sido abandonada en la cumbre de una montaña cuando nació fue encontrada y amamantada por una osa y creció hasta hacerse una hermosa mujer un cazador llamado Meleagro se hizo su amante y compañero esta pareja de iguales llegaron a ser cazadores bien conocidos famosos en toda Grecia especialmente por su participación en la casa del jabalí de Calidonia Meleagro murió en sus brazos poco después a continuación Atalanta dejó las montañas por las que habían errado juntos para enfrentarse a su padre y ser reconocida como heredera de su trono entonces muchos pretendientes llegaron para pedir su mano pero ella lo rechazó a todos cuando surgió el clamor popular de que escogiese entre ellos dijo que se casaría con el hombre que pudiera vencerla en una carrera a pie si este ganaba se casaría con él si no perdería la vida se celebró carrera tras carrera y la veloza Atalanta siempre ganaba finalmente el nada atlético hipómenes que la amaba de verdad decidió participar en la carrera aunque probablemente le costara la vida la noche anterior a la carrera le pidió ayuda afrodita diosa del amor esta oyó su plegaria y le dio tres manzanas de oro para que las utilizase en la carrera primera manzana conciencia del paso del tiempo en los inicios de la carrera hipómenes arrojó su primera manzana al paso de Atalanta esta quedó absorbida por su belleza resplandeciente y disminuyó su paso para recogerla hipómenes la adelantó en la carrera mientras ella contemplaba fijamente la manzana en su mano reflejada en ella vio su propio rostro distorsionado por las curvas de la manzana este es el aspecto que tendré cuando sea vieja pensó para sí muchas mujeres activas no son conscientes del paso del tiempo hasta algún momento de la mitad de su vida cuando se desvanecen los desafíos de la competición o la persecución de metas por primera vez en su vida se dan cuenta de que no son la eterna juventud y reflexionan sobre el curso que llevan sus vidas y a dónde las está llevando segunda manzana conciencia de la importancia del amor después Hipómenes lanzó la segunda manzana en el camino de Atalanta esta estaba de nuevo concentrada en la carrera que sin esfuerzo estaba ganando cuando se detuvo para recoger la segunda manzana empezaron a surgir recuerdos de Meleargo amante amante fallecido las añoranzas de cercanía física y emocional son agitadas por Afrodita cuando se combinan con la conciencia de que el tiempo pasa el foco de atención habitual de una mujer tipo Artemisa se desvía hacia una nueva receptividad del amor y a la intimidad tercera manzana instinto de procreación y creatividad la línea de llegada estaba ya a la vista cuando Atalanta se aproximaba a Hipómenes ya estaba a punto de sobrepasarle y ganarle cuando Hipómenes dejó caer la tercera manzana Atalanta dudó por un instante tenía que cruzar la línea de llegada y ganar la carrera o tomar la manzana y perder Atalanta escogió recoger la manzana en el momento justo en el que Hipómenes cruzaba la meta para ganar la carrera y Atalanta como esposa el instinto de procreación de Afrodita favorecido por Demeter calma a muchas mujeres activas centradas en la consecución de objetivos en los años anteriores a los 40 muchas mujeres muchas veces a las mujeres orientadas hacia una profesión les sorprende la urgencia imperiosa de tener un hijo esta tercera manzana de oro también puede representar algo distinto a la creatividad biológica la consecución de objetivos tal vez se vuelva menos importante después de la mitad de la vida en su lugar la capacidad de procrear se dirige a transformar la experiencia en alguna forma de expresión personal por ejemplo las artes si el acontecimiento de Afrodita llega a través del amor de otra persona entonces la unilateralidad de la mujer artemisa por mucho que haya sido satisfactoria tal vez dé paso a la posibilidad de totalidad es decir el vínculo con el otro puede volverse hacia adentro para reflexionar sobre lo que es importante para ella y estar orientada hacia el interior lo mismo que enfocada hacia el exterior se vuelve consciente de tener necesidades de intimidad tanto como de dependencia una vez que reconoce el amor ella como Atalanta tendrá momentos en los que deberá decidir qué es lo más importante para sí misma es en conclusión Atalanta la ayuda de una artemisa para detenerse a recoger las manzanas para entender los mensajes que como les decía pues se presentan en acontecimientos de la vida quien te va a andar aventando manzanas ¿verdad? tienes que estar receptiva a eso tienes que hacerle caso a ese querer levantar las manzanas a ese estar dispuesta a ver qué ha sucedido el paso del tiempo que se necesita de un vínculo con el otro y de que se puede vivir una experiencia este de empatía o de creatividad a través de vínculos y vínculos ¿no? que no nada más es el como que la flecha dirigida ahí hacia el frente este y pues bueno todo este trabajo como de lectura y todo esto recuerden que es un trabajo muy reflexivo entonces hay algo muy importante que les comentaba que es identificarse con estas figuras pero también que implica identificarse con eso pues que no nos estamos identificando con otra cosa ¿verdad? de pronto este tipo de conclusiones que nos regala la autora es para darnos cuenta de que oye también voltea a ver este lado ¿verdad? este y pues bueno prácticamente ese es un ejercicio con cada uno de los capítulos y más allá de eso con cada una de las etapas de la vida ¿verdad? porque pues este es un libro pero pues las exigencias de la vida ahí están siempre y pues bueno amigas y algunas consultantes son Artemisa eso sí me impresiona porque no lo había notado así ay no está incompleto gracias hoy me estoy dando cuenta que me encuentro rodeada desde la familia amigas y algunas consultantes son Artemisa eso sí me impresiona porque no lo había notado así sí considero que es importante tomar en consideración que son procesos atemporales es muy importante porque independientemente de la edad del tiempo etcétera van surgiendo estas necesidades pues naturales ¿no? que tienen que ver con el ejercicio de la Artemisa pero también con reconocer que hay algo que no se está haciendo cuando sí se es una Artemisa ¿verdad? y pues bueno ya es súper tarde duró casi dos horas la sesión yo les agradezco muchísimo a quienes están conectados a quienes tuvieron que retirarse a quienes están dispuestos a ver el video grabado en Facebook como ven pues son a partir de aquí ya las descripciones de las diosas son amplias y vamos a estar viendo una diosa por sesión la diosa para la sesión siguiente es Atenea es el capítulo que sigue y pues bueno quédense con esta esta lectura de reflexión este identifiquen cosas busquen patrones que se yo ¿no? todo lo que se despierte a través de la lectura y en el círculo es válido ir a buscarlo allá afuera en la vida cotidiana ¿no? que a fin de cuentas este es solo un espacio de repaso de lectura de a lo mejor de caer en conciencia sin embargo mucho de lo valioso es aplicar esto allá afuera como la terapia algo muy parecido y pues bueno voy a cerrar aquí la sesión la siguiente semana miércoles a las ocho y media horario de aquí de México nos vemos quienes no pudieron ahí está el video en el grupo de Facebook o en la página de Leucis de Instituto Leucis y pues bueno gracias a todos bonita noche y nos vemos la semana que entra hasta luego y nos vemos y nos vemos Gracias.